Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. La verdad que sí, una sensación de cosas muy encontradas, cien años de la Liga Departamental de Fútbol de Colón, que nos ubican en tiempo y espacio y en el recuerdo de grandes vivientes, de grandes jugadores y de grandes espospechas que ha tenido nuestra Liga. La Fundación, aquí muy cerquita, en lo que es el Santo Custipastor, la idea del canonio Uyburu, de Decaoli y otros entusiastas dirigentes que pusieron manos a la obra para crear una institución símbolo a nivel provincial. La Liga, sin lugar a dudas, la Liga de Colón, es una de las ligas más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos. Y eso se ha logrado porque atrás, en el tiempo, no solamente hubo grandes dirigentes, dirigentes de Liga, dirigentes de clubes, sino porque también tenemos una región que es muy, pero muy futbolera. Tenemos por ahí la suerte de que en este momento, entre Comuna, Junta de Gobierno y Municipios, nosotros agrupamos 10 lugares, 10 regiones, cada una con su gente. Tenemos 17 equipos afiliados, 2 adherentes y los 19 tienen cancha. Es decir, cuando se programa una fecha en el fútbol departamental, tenemos la oportunidad de que todos, todos pueden hacer de local y juegan su propio partido. Eso prácticamente es inédito en toda la provincia. En estos momentos en que uno cumple 100 años, en que todos los que vivimos en el fútbol cumplen 100 años, yo creo que lo más importante que debemos tener todos, no solamente en el deporte, sino también en la vida, es cuando uno elige estar en un lugar, lo hace primero porque le gusta y después lo hace porque tiene mucha pasión. Tanto el dirigente como quienes componen las comisiones directivas son totalmente gratuitos. El dirigente deportivo es el que menos dinero le cuesta al Estado. Y a partir de ahí formamos una malla de contención que nos permite a través de los clubes tratar a un montón de chicos y de chicas de edad muy temprana. Somos como la segunda escuela o la tercera, si usted quiere, porque primero está la familia, después está la escuela y después venimos nosotros a los clubes. Le agradezco muchísimo a la cantidad de gente que se ha acercado, a todos los dirigentes que han dado una mano para que este sueño sea posible y más allá de los nombres, siempre hay que recordar algo. Hoy le toca a Fernando Piazzi estar aquí en estos 100 años y a la Comisión de Neutrales. Pero esto es simplemente una anécdota, porque los dirigentes pasan. Lo que verdaderamente quedan son las instituciones. Nada más, muchas gracias. Hugo, un gusto tenerte en esta mañana ya partiendo. Partiendo, sí. Para allá, para el lado de La Paz, porque salí el martes 14 de Rosario, así que hoy estamos acá en la ciudad de Cerrito, muy contentos por el recibimiento. Ayer y hoy, anoche pasamos ahí en el poli deportivo de acá de Cerrito, así que muy bien por las personas que nos brindan todas las comodidades y todo un recibimiento tremendo. Así que estamos muy agradecidos a la ciudad de Cerrito, a todos los señores, acá al señor Sergio que me hace la nota y a todas las autoridades de acá de la ciudad, al señor Intendente y a todas las autoridades. Así que muchísimas gracias por todo. Estamos muy agradecidos por todo lo que hacen por nosotros y por el deporte y por esas cosas, porque nosotros lo que queremos es fomentar un poco el deporte. Sabemos que yo ya tengo 76 años, pero que ya queremos seguir haciendo, fomentando, a ver si por qué es tan lindo esto y por eso estamos muy contentos, porque las personas acá, las autoridades de acá de esta ciudad le dan mucha importancia al deporte y entonces eso a nosotros nos hace bien. Y gracias a Dios porque todavía hay mucha gente que nos da mucha esperanza con el deporte amateur, porque eso es lo que tenemos que buscar, el deporte amateur, para sacar gente de ahí, porque yo, no, esto, uno cuando yo ya llegué a esta edad y me siento muy bien porque hice siempre deporte y eso es lo que queremos transmitirle con mi sobrina y mi equipo, todo a los chicos y a todas las personas que no hay edad para hacer deporte. Uno puede tener que ser 100 años, 200 kilos, pero hay que empezar a caminar y hacer algo y uno se va a sentir mejor. Nada más que eso, no más que queremos, siempre estamos muy agradecidos cuando encontramos personas como acá, como en esta ciudad, tan lindas, por empezar una ciudad muy linda y la gente muy respetuosa y todo. Así que estamos, ya les digo, estamos muy agradecidos a todas las autoridades y a todas las personas que hacen esto para que sigamos adelante. Hugo, arrancás a las 7 de la mañana, ¿cuánto caminas? Y son 10 horas más o menos para hacer, yo hago 50 kilómetros por día. Ayer hice un poco más porque salí del túnel y llegué hasta acá, hasta Cerrito, salí de allá a las 7 y llegué acá a las 7, 6 y media más o menos, así que fueron unas cuantas horas. Casi 60 kilómetros. Sí, ayer hice casi 60 kilómetros, así, pero lo que tenemos nosotros, la idea es hacer 50 por día. Así que, pero por ahí, como queríamos estar acá, porque nosotros no queríamos pasar largo, ni llegar tarde a este lugar, por eso no... ¿Hiciste ese esfuerzo? Hice un poco, no, esfuerzo, un poquito más, así que, pero la pasamos bien, nos dieron, tenemos agua caliente, nos bañamos, así que... ¿Una camita? Sí, una cama linda y así que, gracias a Dios, hoy otra vez estoy para darle hasta... vamos a ver hasta dónde llegamos, 50 y algo más, si hay que hacer, lo hacemos. Tenemos que estar a la altura de estos tiempos tan difíciles que le toca transitar a la patria, a nuestra provincia en particular. Tenemos que ser más eficientes que nunca en el manejo de los recursos del Estado, más transparentes, más eficaces, creo que ahí está la respuesta. Son momentos duros, difíciles y es donde, de alguna manera, también se demuestra de qué estamos hechos. Y yo estoy seguro que los enterrianos estamos hechos de muy buena madera. La Argentina necesita puntos de encuentro, necesita unirse en cuestiones como estos puntos que tienen mucho que ver con el sentido común, más que con la ideología. Hay necesidades para ponerse de acuerdo, hay urgencias para ponerse de acuerdo, hay gente que la está pasando muy mal en la Argentina, tenemos 50% de pobreza, más aún entre los jóvenes. Tenemos la obligación y la responsabilidad, los que somos dirigentes políticos y dirigentes en general en la sociedad, de ponernos de acuerdo, de poner intereses individuales, partidarios, en pos del interés general. Eso es lo que hoy la de Patria está demandando de nosotros. ¡Agrupación 25 de mayo! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Borrón! Entre Ríos puede ocupar un rol protagónico como alguna vez supo tener. No es una expresión de deseo ingenua ni una declaración de buenas intenciones, sino una convicción fundada en hechos reales y en condiciones objetivas, porque la Organización Nacional de Argentina tiene su origen acá, en esta tierra. Estamos en ese camino. A pesar de las dificultades, estamos volviendo a poner a nuestra provincia en el lugar que se merece, el de una de las provincias con mayor desarrollo y potencia del país, conectada comercial y políticamente con los países centrales del mundo. Lo estamos haciendo con esfuerzo, agudizando nuestra creatividad para conseguir financiamiento, aprovechando nuestras buenas relaciones con otros países, explotando al máximo nuestra capacidad de gestionar sin dinero y básicamente gobernando con sentido común, haciendo las cosas bien. Y también lo hacemos defendiendo al federalismo, la producción y el empleo, apoyando las herramientas que se necesitan para ordenar el país y dando también las peleas que hay que dar para reclamar lo que nos corresponde a los entrerrianos. Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, fue una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a compartir nuestro segmento de noticias en esta noche del lunes 27 de mayo, con la información, en los próximos 60 minutos vamos a estar compartiéndola con todos ustedes. Comenzó la semana y muy fría, por cierto, tal cual estaba previsto y prosticada, una semanita muy fría, 7 grados es la actual temperatura en la ciudad, la sensación térmica es de 5 grados, 78 el porcentual de la humedad del cielo, algo nublado. Vamos a repasar los títulos de nuestro primer bloque. Nuevas luminarias en el Polideportivo de Moreno. Información sobre el Hospital Miranda. Almuerzo aniversario en el Centro de Jubilados Nacionales. Abuelos de la Residencia escribieron un libro. Bien, comenzamos con información que tiene que ver con Pueblo Moreno en el Polideportivo Municipal. Se están colocando columnas de alumbrado en el playón deportivo, iluminación LED. Esto comenzaba entonces en estas horas, dentro de un plan de mejoras que está teniendo el playón deportivo de Pueblo Moreno, entre otras, bueno, los arcos, los contenedores de pelota y demás. Luego será el pintado del piso que tendrá en los próximos días. Imágenes del trabajo en Pueblo Moreno. Información del Hospital Miranda. Hablamos con la directora Claudia Picconi, Lisandra Llenar, sobre, hablan de una importante noticia que tiene que ver con el ecógrafo y una nueva donación en dinero de la Fundación El Buen Samaritano. Hola, buenos días, Sergio. Buenos días a toda la audiencia. Sí, así es. La verdad que con buenas novedades. Desde la Fundación El Samaritano nos han hecho una donación en dinero para la compra de un ecógrafo nuevo para el hospital. Así que ya se ha hecho la compra. Solo falta que nos envíen el ecógrafo y súper contenta con esto, obviamente, que es un gran logro para el hospital. Un gran logro para el hospital y para la cooperadora también que siempre está gestionando ante la Fundación. Sí, así es. Junto con Claudia gestionamos bastante seguido. Pero sí, obvio que para la cooperadora estamos muy contentos. Creo que Claudia también ya lo va a manifestar. Pero siempre cuando uno recibe esto es como que es una gratificación, aparte de brindar un buen servicio cuando se lo tiene y demás, el trabajo de uno que venimos realizando desde la cooperadora. Bueno, Claudia, ¿qué significa recibir un ecógrafo nuevo? Hola, buenos días. Bueno, nosotros habíamos pedido ya a la Fundación a comienzos de este año porque necesitábamos renovar el equipo de ecografía, que es un equipo bastante viejo. Y, bueno, desgraciadamente esas cosas tecnológicas van avanzando mucho y necesitábamos algo un poco más moderno. Así que en el mes de febrero se le hizo una nota de pedido a la Fundación. Y, bueno, la verdad que muy contentos y emocionados que en poco tiempo hemos recibido ya a través de la cooperadora la transferencia. El monto es de 18 mil y algo de dólares. Así que la verdad que son compras que desde, tanto desde la cooperadora como desde el hospital, es prácticamente imposible hacerlo. Así que eternamente agradecida a la Fundación, a Javier Bejarano, que es el que intermedia siempre con la Fundación. Una vez más, ellos colaborando con el hospital. Y, bueno, obviamente que esto es, como siempre decimos, en beneficio de todos los ciudadanos de la localidad y de toda la gente que concurre acá al hospital. Nosotros hacemos muchas ecografías. Este equipo nuevo viene también con ecodopler. Así que, bueno, obviamente que va a mejorar también el servicio. Y nosotros hacemos, no solamente se hacen ecografías a nivel de pacientes hospitalarios, sino que también pacientes mutualizados, ¿no es cierto? Así que, bueno, muy contentos, obviamente, y agradecidos siempre a la Fundación por su apoyo. Fundación que siempre está colaborando con el hospital, desde que está en Cerrito. Sí, siempre ha colaborado con la cooperadora del hospital, con el hospital, brindando siempre aparatos de tecnología, aparatología y acompañándonos siempre. Aparatos que serían inaccesibles, como decía Claudia. Sí, son inaccesibles. De hecho, pasó también con laboratorio, que ellos hicieron compra de aparatos de gran valor y nosotros colaboramos con otros con un valor más pequeño. Y la verdad que así equipamos el laboratorio, que ahora lo vamos a terminar con lo de la rifa, con el mueble que ya se está haciendo. Bueno, hablabas de la rifa, ¿cómo marcha la venta? Bien, bien, súper bien la venta de la rifa. Quedan pocos números, así que el que no tiene, lo invitamos a que nos ayude, que colabore, porque eso todo se vuelca, obviamente, al hospital. Vamos a hacer el laboratorio, los muebles laboratorios. Vamos a arreglar el lavadero, que lo he manifestado. Pero también, como estamos viendo que los números nos dan, la semana pasada hicimos una compra importante de aparatos para odontología, que ya se pagó parte del mueble y se compró esos aparatos que Claudia les va a decir bien los nombres. Bueno, no, mucho no me acuerdo. Fueron pedidos por el servicio de odontología, exactamente. Es un cavitador y, bueno, otra cosa que la verdad no lo recuerdo. También son insumos que habían pedido odontología, se habían pedido hace rato y, bueno, y siempre uno va dejando para último porque tenemos otras necesidades por ahí más urgentes, que lo que es medicamentos y oxígeno. Entonces, esas cosas fueron quedando un poco relegadas. Pero, bueno, la cooperadora ahora decidió poder comprarla. Así que, obviamente, no solamente eso, también necesitábamos nosotros... La verdad que es una época de crisis importante a nivel institucional. Así que estábamos un poco complicados con los gastos de laboratorio. La cooperadora la semana pasada también nos compró el kit para ionograma que nosotros nos habíamos quedado sin, con un monto casi de 300 mil pesos. Así que, bueno, pudimos volver a hacer ionograma en el hospital. Estamos complicados, no solamente económicos, sino que a veces no hay insumos. Por eso, por ahí van a venir y el laboratorio va a funcionar como urgencias, algunas determinaciones, porque no se consiguen los insumos. Actualmente tuvimos que hacer una compra en Buenos Aires para los insumos para el contador hematológico porque nuestro proveedor de la provincia no tenía. Así que, bueno, está un poco complicado por ese lado, pero bueno, seguimos trabajando y tratando de conseguir siempre todo. Bien, también se habló sobre una donación importante de dinero de familiar de un interno que ya fue intervenido. La doctora Picconi destaca también la solidaridad de la gente con la compra del bono, y otras colaboraciones y la permanente presencia del vecino de Cerrito para el colono del hospital. Otra cosa que les iba a contar, también recibimos una donación importante de plata de una paciente, familiares de una paciente que estuvo internado, así que con esa plata también se compró un negatoscopio, que es lo que se usa para ver radiografías, que nos faltaba en emergencia, las cortinas para emergencia y unas fundas para almohadas también. Así que todo lo que viene de donaciones o de aporte de la comunidad siempre se vuelca en algún insumo o en algún equipamiento. ¿Siempre con los oídos atentos y dispuestos a recibir donaciones y a sugerir también donaciones? Sí, siempre. Y también que tengan en cuenta que cuando la gente viene, que la comunidad de Cerrito es muy colaboradora con eso, siempre nosotros recibimos colaboración en mesa de entrada, siempre se le entrega un bono, que son los bonos de contribución que están a cargo de la cooperadora. Así que no es plata que anda dando vueltas, todo se rinde a través de un bono. Y todo se vuelca, obviamente, en insumos o en equipamiento para el hospital. Claro, vuelve a la misma, exactamente. Bueno, ¿hay más para comentar? Sí, la semana pasada también, aparte de la compra de odontología y del aparato este, el ecógrafo, hicimos una compra de sábanas también, que ya van a estar llegando al hospital, estimo que esta semana, y almohadas. Así que eran importantes. Y también recibimos un subsidio de parte de Vicegobernación, que ya lo habíamos presentado hace un tiempito, en enero, febrero, fue para hacer el reemplazo que faltan de las ventanas del Frente. Así que con eso también ya hemos avanzado. Y atento a que el presupuesto era mayor a un millón de pesos, también le pedimos colaboración al municipio, el cual siempre tiene un sí, por suerte. Así que con ayuda de Vicegobernación, el municipio y la cooperadora, que va a aportar también una parte, vamos a estar reemplazando el total de las ventanas que faltan. Así que bueno, actividad hay, la gente sigue colaborando, y agradecemos por eso. Y nosotros seguimos gestionando para lograr más cosas. También tenemos ahora gestionadas cámaras para el hospital, que ya nos manifestaron que va a salir el subsidio, así que en cualquier momento vamos a estar anunciando que las tenemos. Bueno, qué bueno, Claudio, esto de las cámaras también. Para ustedes, y para el hospital, y para la comunidad. Sí, eso es algo que veníamos planteando ya hace bastante con Lisandra porque, bueno, es una forma de proteger al personal ante situaciones de algún episodio de violencia o hurto o lo que sea, y también a las personas que concurren al hospital. Así que es sumamente necesario la presencia de cámaras dentro. Así que bueno, ya a la brevedad seguramente vamos a estar contando con eso también. Y lo del equipo de rayos, también, bueno, eso sigue su curso, no es algo que depende pura y exclusivamente de nosotros, depende de otros hospitales, pero ya me informaron que aproximadamente en dos o tres semanas comienza el desmantelamiento del equipo en Colón, y bueno, que es el equipo que va a venir para nosotros. Así que bueno, también ahí agradezco al municipio porque apenas le dije a Ulises de que íbamos a necesitar de apoyo del municipio para ir a buscarlo, obviamente que me dijo que sí. Así que bueno, seguramente en, no sé, uno o dos meses vamos a contar con el equipo radiológico nuevo, que no viene en este caso con el digitalizador porque se va a quedar en Colón, pero entramos en una licitación que se hizo a nivel de la provincia para digitalizar todos los equipos que faltaban. Así que bueno, en poco tiempo también vamos a tener el equipo nuevo y posteriormente digitalizado. así que se sigue trabajando y ahora ampliamos también los módulos de consultorio. Tenemos otros profesionales que están haciendo consultorio externo durante la mañana. Y bueno, todo, como yo siempre digo, es un trabajo en conjunto que venimos haciendo en estas épocas de crisis y de mayor demanda que tenemos en el hospital con un trabajo en conjunto con el ministerio, obviamente, desde el hospital, la cooperadora, el municipio y siempre agradecer a la fundación, el samaritano y a toda la comunidad que colabora con todo, tanto con las rifas, con la cooperadora y la misma colaboración que recibimos nosotros acá con los bonos. Bueno, ¿algo más? No, sumarme a este agradecimiento y bueno, creo que más allá de todo está a la vista lo que venimos trabajando en conjunto, se ha logrado muchísimo y bueno, seguiremos trabajando por este camino. No te quepa ninguna duda que se van a seguir sumando donaciones y van a llegar muchas cosas nuevas por el ímpetu que le ponen, por la energía que le ponen a ustedes a cada una de las gestiones. Sí, estamos seguros de eso y bueno, seguiremos pidiendo y seguiremos yendo y golpeando puertas. Creemos que es la mejor forma de que el hospital esté bien y que lo ven, que lo puedan ver. Gracias, eh. Gracias a vos, Sergio, por estar siempre. Muy bien, así teníamos la palabra de la directora del hospital, Claudia Picconi, la presidente de la cooperadora, Lisandra eh... Leonardo Landra. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos la información de un libro que se escribió desde la residencia. Hablamos con la psicóloga. Almuerzo Aniversario por los 40 años del Centro de Jubilados Nacionales. También se avanza en el ensanche de Diagonal Industria. La palabra de Vanina Grinóvero, la escuela de formación creativa lleva el nombre de Orlando Olovera. Ya volvemos. Autoservicio El Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Vinos, viña de balbo, botellón por un litro ciento veinticinco, lleva dos, pasca uno, mil novecientos noventa pesos. Leche la serenísima, botella cero lactosa por un litro, lleva dos, pasca una, mil cuatrocientos cincuenta pesos. Dulce de leche clásico la serenísima por cuatrocientos gramos, lleva dos, pasca uno, mil setecientos ochenta pesos. Leche larga vida la serenísima entera y o descremada por un litro, lleva dos, pasca uno, mil trescientos noventa pesos. Fideos marolio por quinientos gramos, lleva dos, pasca uno, setecientos cincuenta pesos. Galletitas, surtida diversión por trescientos ochenta gramos, lleva dos, pasca uno, mil doscientos pesos. Hierba playadito por quinientos gramos, lleva dos, pasca uno, mil ochocientos noventa pesos. Rollo de cocina Sussex clásico, packs por tres unidades, lleva dos, pasca uno, mil trescientos cincuenta pesos. Desinfectante en aerosol, lisoform, lleva dos, pasca uno, mil ochocientos noventa pesos. Protectores diario Ladisoft por veinte unidades, lleva dos, pasca uno, novecientos noventa pesos. Jabón tocador Patricia Allen, packs por tres unidades, lleva dos, pasca uno, mil noventa pesos. Toallitas húmedas, estrella por cincuenta unidades, lleva dos, pasca una, dos mil doscientos pesos. Limpiador líquido esencial por un litro ochocientos, llevas dos, llevas dos, pagas cada uno, mil cuatrocientos noventa pesos. Ofertas válidas al primero de junio o hasta agotar stock. Autoservicio Barrio, reparto a domicilio, aceptamos billetera entre ríos. Autoservicio Barrio, precios insuperables siempre. El verdadero helado tiene nombre, helado yo, más de 60 sabores, variedad y calidad en postres y tortas heladas, alfajor, escocés, suizo, tacita, palito y bombón. Consulta precios, para tu fiesta te ofrecemos importantes descuentos, calidad y variedad. Kioskoyó, bebidas, gaseosas, jugos, chocolates, galletitas, snack, golosinas, helados y kioskoyó. Estamos frente a Plaza Las Coroñas, sponsor oficial de Unión Agrarios de Cerrito, el más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Acción Energy y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Acción Energy, vení a donde vamos. Vos, ya lo sabes, en verano el aire acondicionado en 24 grados, no te olvides de limpiar los filtros, usa la plancha una vez al día, la ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando usas el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa, descongela periódicamente la heladera, evita dejar luces encendidas si no es necesario. usa lámparas de bajo consumo, requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos, la energía bien usada nos beneficia a todos y lo principal beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la cooperativa de servicio público el Tala Limitada. Granja La Colonia presenta Granja La Colonia ¡Ya! 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas ¡Ya! De forma fácil, rápida y súper cómoda. Descargá la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accedé a cientos de productos de nuestra Granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. Te lo solucionamos ¡Ya! Granja Ya. ¡Llegamos primero! En el marco de los 40 años del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Cerrito se llevó a cabo, como todos los años, un almuerzo aniversario y esta oportunidad para los 40 años, precisamente, de la institución. Desde temprano, en el mediodía, parte de la tarde, primera hora de la tarde, tuvieron posibilidad de compartir un rico almuerzo, un menú muy rico, por cierto, y también un poco de fiesta. Merecido, entonces, festejo por los 40 años del Centro de Jubilados Nacionales en Cerrito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que ocurría el domingo en este almuerzo aniversario. Residencia gerontológica municipal, los abuelos residentes junto a la psicóloga Pamela Riera escribieron un libro con relatos de ellos haciendo referencia a su pasado en el marco de lo que vivía el país. La palabra de Pamela Riera y luego uno de los abuelos que compartió también testimonio. Tengo la atención en esta mañana y este tiempo porque vamos a contar un poco otra nueva creación que desde la residencia han hecho nuestros queridos abuelos que han trabajado junto a vos. Pamela Riera. Son relatos de los residentes. Es como un libro de historia viva pura relatados por ellos en estos 80, 90 años de vivencias, de trabajos, de experiencias. Hay recuerdos de la crisis del 30, de Yrigoyen, muchísimo de la presidencia de Perón, de los golpes militares y cómo fue el impacto en esta zona, del regreso de la democracia y los últimos años están como mezclados en cuanto a sus recuerdos. Hay sugerencias para las nuevas generaciones. Cuentan ellos también cómo empezaron a trabajar desde niños. Y hay un apartado súper interesante en cuanto al confort, de cómo en estos últimos años se dio un giro grande en vivir con mayor confort versus a cómo a ellos les tocó vivir y transitar. Nadie mejor que ellos para contarnos eso porque ellos han vivido ese proceso de vivir muy limitado en cuanto a la vida, las comodidades, la cuestión sanitaria a lo que estamos viviendo hoy. Totalmente. Y en cuanto también al acceso a información, a tecnología, a mejores condiciones de vida con las calles, con cloacas, con todo, con salud. En salud fundamentalmente. Totalmente. Así que bueno, gracias y charlamos con ellos. Con respecto a los gobiernos que pasaron, ¿qué recordás vos? ¿Qué le pudiste aportar? Sí. Cuando el tiempo de Perón, la bolsa de harina salía 6 pesos de 70 kilos. Y ahora está saliendo unos mil y pico, la de 25. Y todos los precios de lo que se compraba, se compraba el día que iba a comprar, le ponían el precio que estaba a pagar a fin de año cuando se levantó la cosecha. Sin pagar interés, sin nada. Sí, al mismo precio que estaba a pagar, le ponían un poco de centavo, pero al día que se la retiraban, ese precio se sostenía hasta fin de año. Cuando se levantaba la cosecha, se arreglaba todo. O sea, que ese precio, como decía, se ponía ese día y se sostenía hasta fin de año, o sea, hasta la cosecha. Sin interés, sin nada. Y ahora, con lo que se pasa, se pasa un día de la corona de interés. Sí. Sí. Y antes nosotros trabajábamos, yo empecé a trabajar en las chacas en el campo de 8 años. O sea, y hacía todos los trabajos, lo que se fuera, agarrar con animales y pasar a pie por el suelo, sembradora, en patas. No había alpargata, no había nada en esa época. O el alpargata era para salir. Es que se deshacían con el cascote, aguantaban las hermanas, y a sacar espinas en la noche. Porque había espinas, todo renuevo, todo, y se clamaban. ¿Lastimados? Sí. ¿Listriminados, lastimados? Sí. Así que de noche, mientras descansaban, se sacaban las espinas. ¿Qué pudiste aportar vos, con tus años? Y bueno, casi lo mismo que dijo Juancho. Vivir así como podíamos, como teníamos, vivíamos con lo que uno cosechaba. No comprábamos casi nada. ¿Todo se producía en la casa? Todo se producía. Ajá. No se llamaban a trabajar, no se llamaban. ¿Bien? Y bueno, en el tiempo de Perón, también fue triste también porque se comía, no había harina para hacer pan, no había que comer de harina negra. Ajá. Las galletas que no se podían comer amargas, 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 eran de mijo. Y no había otra cosa. ¿Pero qué se ha hecho? Pero uno, no sé, uno no sabía que, no había otra cosa, había que conformarse. Pero bueno, nuestro padre, mi mamá, falleció joven porque no tenía a veces ni para ir al médico. Y entonces ya para no fue ella, era muy tarde. Ahora no, por lo menos ya tenés algo, ya tenés más médicos, había más cosas. Tenías para internarte, tenía para todo. Pero ahora, pero... En el tiempo no había acceso a la salud, muy poco y muy limitado para algunos. Claro, también, pero no costaba tanto. Si te, en realidad, te da un tratamiento, no te costaba tanto como ahora. Ahora, viste vos lo que te cuesta hacerte un tratamiento, ponerle para un cáncer, ponerle lo que te sale de caro. Hay gente que la puede pagar, pero hay gente que no creo que la pueda pagar. Pero mi papá, me acuerdo que para las tres de la mañana ya estaba en punta de pie, porque se iba a dar pie. ¿Verán, invierno? No, viernes, invierno, no había nada. Después estaban todo el día. Y a las doce, la hora de comer, nosotros le teníamos que preparar la comida y llevársela allá a la chaca. Ah, exacto. Comían como podían, un puchero, un guiso, otra cosa no se comía. No te creas que se comía como ahora, que hay en la sala. Sí, hay en la vida, sí. Él dijo lo que yo quiero. Claro, que hay muchas cosas ricas para comer. Y en la casa capaz que comamos dos comidas distintas. Pero sí, la verdad que... En esa época era o puchero o guiso. Pero sí, lo único que más se comía, el pan. Y después la leche, la leche se cosechaba, se sacaba. Se hacía algo con leche para los chicos. Los chicos nunca se les compró leche en polvo como ahora. Claro. ¿Alguna mazamorrita? Alguna mazamorra, que lo que más comíamos era una mazamorra. ¿Alguna cémola por ahí? Cémola también, sí, también sí. ¿Y de presidente, de gobernadores, qué recordás, qué conociste, qué viste? Sí. Y bueno, qué sé yo, para mí, Montiel, cuando se vio a Montiel, para nosotros parecía que era un rey. Al principio, Montiel era una persona. Después, bueno, después, no sé si nos dejaban gobernar o por qué. Pero para mí fue un buen gobierno Montiel. Hizo muchas cosas. Allá hizo un camino de no sé cuántos kilómetros, lo hicieron cuando estaba Montiel. Del Tala allá a la Ruta 10, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que hay buenas que hizo Montiel. Bien, también uno de nuestros abuelos, el Pillo Barzola, recordó parte de su vida también en el país, cómo se vivía y Dorita también recuerda y nos cuenta sus experiencias. ¿Cómo te va? Ahí estamos. Bueno, cuéntame. Esperando a ver qué preguntas nos pueden hacer. Contame un poquito vos, con tus años, qué gobiernos recordás, qué presidentes recordás que pudiste aportar a ese libro de Pamela. Durante los años que he vivido, se ha visto de todo aquí en este país. Y gracias a Dios, estamos todos bien, ¿no es cierto? Y no, no se puede pensar que está todo mal. Hay que ser un poco activista. Ah, por supuesto, amigo, por supuesto. Y el que trabaja es el que aguanta las cosas. Pero, qué sé yo, esto va marchando despacio. ¿Cómo era tu recuerdo de la época de joven? ¿Qué presidente había en aquella época? ¿Cómo? ¿Qué presidente recordás de tu época de juventud? Sí, presidente, mira, qué sé yo, yo a mi edad hasta de los nombres me he olvidado, ¿no es cierto? Pero, qué sé yo, Perón era el que más surgía, ¿no es cierto? Y anduvo en un negocio muy lindo. Yo, por lo menos, de ellos no me puedo crecer. ¿Y viste en el mismo momento? Sí, sí, qué sé yo, a mí me tocó servir a meditar y después me mandaron a estudiar. Y estuve un año bajo el colegio de Perón, en Buenos Aires. Y después me recibí. Y me vine para mi casa y, qué sé yo, anduve siempre bien como mi hijo. Ajá. Y mi padre era de camionero, fue el primer camionero de Cerrito. Ajá. Y bueno, y entonces me hizo más agarrar el camión. Y agarré el camión y ahí sí. ¿Recorrí que el país? Anduve 40 años de camionero, que recorrí el país, países vecinos, por todo. ¿Qué recordás de aquella época de gobernadores, por ejemplo, que se han andado por aquí, que se han enterado, que se han conocido? Sí, los gobernadores. Mandaban mucho. Seguro se prestaban con nosotros, trataban de ayudarnos, de que las cosas, de ayudarlos a ellos, ¿no es cierto?, para que las cosas marchen y las mantengan. Y qué sé yo, y ahí ya nos quedamos, ¿no es cierto? Dorita, buen día. Buenos días. Bueno, a ver, Dorita, ¿qué recordás de tu época de juventud, en lo político, con los presidentes que tuvimos, tu vida? Y con los presidentes, mierda, porque a Perón no lo veía. Y mi vida, pues, linda y perra, porque teníamos que limpiar chicas, porque al mundo no lo es por la vida. Resultamos a mi padre, que era la traducción. Desarrollamos todos los días. Laborando, trabajando. Haciendo tres disimpedios. Por eso que nos quedamos así. ¿Se hablaba mucho de política en la casa? No, mucho. ¿No se hablaba? No. Muy poco. Casi. Estaban más concentrados en el trabajo. Sí, más en el trabajo, pero... Porque de tarde, pues, de charlar un poco, hablábamos de nosotros. Como este... Lo digo, el señor López. No sé, de tu época no sé. ¿Quién puede haber sido? Perón, Alfonsín... Alfonsín. 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 Bien. ¿Quién recordás de Alfonsín? Ah, que fue un presidente muy bueno. ¿No? Ajá. Que a nosotros nos alentó mucho. Sí. Y es que... Nos alentó. Alfonsín tenía eso, ¿no? Que tenía una hermosa forma de hablar. Sí. Un gran discurso. Muy, muy grande. Y hablaba lindo. Un gran orador. Llegaba mucho a la gente. Sí. Como decís. Con la palabra nos ayudaba mucho. Sí, muchísima. ¿Esto lo piensan presentar? ¿Hay una idea de mostrárselo al pueblo, a la comunidad? Ah, este libro lo dejamos en la Feria del Libro estos días para que las personas lo puedan conocer, disfrutar. Y quedaron ejemplares en la biblioteca. Y si lo desean tener, lo podemos mandar en PDF. Pueden escribirnos en el Instagram de la residencia y se los mandamos en PDF. ¿La idea es seguir trabajando con ellos, explotando en algún sentido esto que ellos tienen tan rico de esos testimonios? Sí, la idea es seguir construyendo colectivamente. La verdad que se hacen espacios muy interesantes de diálogos, de aperturas a otras situaciones, a otras vivencias. Se hace un ejercicio también de estimulación cognitiva de la memoria a largo plazo. Y ahora armamos, en el mes anterior, para el Jardín de Infantes, ya te lo cuento, un nuevo regalo para los niños del Jardín de Infantes. Son 27 cuentos. Tenemos que encontrar las imágenes, aún estamos en esa etapa ahora, pero ya los 27 cuentos están listos. Así que ese es nuestro próximo proyecto. Y estos proyectos nos dan, bueno, energía, nos dan emociones de las positivas y, bueno, hay ganas de vivir, de compartir. La verdad que los objetivos y los proyectos en la vida es lo que nos da la felicidad. Por lo menos si lo creo. Y además queda aquí un tesoro histórico realmente importante y trascendente. Porque dentro de unos años consultaremos esto y tendremos opiniones de gente común, de gente que ha vivido en nuestra localidad y que nos va a contar sobre lo que pasó muchos años atrás. Totalmente. Es un rico patrimonio cultural. Es una joya, como yo les he dicho, y queda, bueno, a disposición para compartir con la comunidad. Muy bien, establecemos una pausa. Ya volvemos, ¿eh? Continúan los trabajos de En Sánchez, de Agonera Industria. Vanina Irinóvero habló sobre Escuela de Formación Política, que lleva el nombre de Orlando Lovera. Charlas para estudiantes secundarios. Y el comportamiento del Río Paraná. Ya volvemos. Resumen de noticias. Se presentaron los ejes de la reforma política y electoral para Entre Ríos. El gobernador Rogelio Frigerio expuso los ejes del proyecto provincial que incluye la boleta única y en el marco de la apertura al diálogo aseguró, este es un debate que tiene que involucrarnos a todos. El gobernador Rogelio Frigerio visitó la Escuela de Agentes Pedro Campbell en Villahuay. Allí saludó a los 388 aspirantes que serán asignados a la prevención del delito en la calle y anunció la creación de la carrera administrativa en la Fuerza Policial de Entre Ríos. Frigerio recorrió zonas inundadas en Concordia. El gobernador Rogelio Frigerio estuvo en Concordia y junto al intendente Francisco Ascuer recorrió zonas anegadas del barrio Nebel y mantuvo una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencias. Gobierno de Entre Ríos. Evitemos el dengue, da vuelta a recipientes, limpia y desmalezá, tapá recipientes donde tengas agua limpia, tira a recipientes que no uses, si tenés síntomas no te automediques, consultá a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Señor Transportista Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890392, email productosjr.com Productos JR, compromiso con la calidad. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región, con nuestros clientes y amigos, en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo, con el mayor surtido en comestibles. Productos de limpieza, verduras, frutas, bebidas y todo, todos los clásicos panificados. Productos, bizcochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores y el pan del Ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Se continúa trabajando en Diagonal Industria esta mañana, al inicio del movimiento del suelo sobre esta cuadra entre Avellaneda y Urquiza, esta segunda parte frente a una distribuidora allí en nuestra localidad. Reiteramos, en Sánchez de Diagonal Industria entre Avellaneda y Urquiza. Reiteramos, en Sánchez de Diagonal Industria, y Urquiza. Reiteramos, en Sánchez de Diagonal Industria. Muy bien, a continuación la palabra de Vanel da Grinóveros haciendo referencia a cómo recibe esta información sobre esta escuela de formación política que lleva adelante ya hace muchos años esta formación política en el Senado de la provincia, a través de muchos años, a través de talleres para concejales. Iniciativa que surgió precisamente de Orlando Lovera, una propuesta que se le hiciera al entonces vicegobernador Adán Bal. Hoy el nombre de esta escuela de formación política llevará su nombre. Y esto decía Barina. Barina, bueno, ayer conocimos la noticia que el Instituto de Formación Política llevará el nombre de Orlando. Bueno, sí, en realidad lo que se dio es una propuesta por parte de la Cámara de Diputados que sí, efectivamente fue lo que se aprobó ayer por unanimidad. Todos los diputados y diputadas estuvieron de acuerdo en que se le sugiriera a la vicegobernadora que el Instituto de Formación Legislativa lleve el nombre de Intendente Orlando Lovera. Esto surge a raíz de una propuesta de Mauro Godén, que es un diputado de extracción vecinalista, él es de la ciudad de Colón, a propuesta de la gente de amigos de San José, personas que han querido mucho a Orlando y que lo admiran políticamente, y que, bueno, nos consultaron como familia si estábamos de acuerdo con esto y por supuesto dijimos que sí, porque además es un reconocimiento que nace de manera genuina. Y bueno, Mauro Godén lo llevó al trabajo en comisión de la Cámara de Diputados y de allí también se aprobó por unanimidad. Y ayer en la sesión, oficialmente, digamos, esta sugerencia a la vicegobernación va a ser comunicada. Ahora queda en manos de la vicegobernadora, porque el Instituto de Formación Legislativa, recordemos, haciendo un poquito de historia, se creó en la gestión anterior con la intervención de Laura Estrata como vicegobernadora, por decreto de la vicegobernación. Es decir, el Instituto de Formación Legislativa no pertenece a la Cámara de Senadores, sino que es un decreto de la vicegobernación. Por tanto, el nombre corre por cuenta de quien esté a cargo de la vicegobernación. La decisión, digamos, corre por cuenta de quien esté a cargo. Así que, bueno, ahora estamos a la espera de la respuesta de la vicegobernadora. De todos modos, el diputado Godén ya ha hablado con ella y ella no ha puesto reparo. Así que entendemos que esta sugerencia va a ser bien tomada. Me dijo que fue muy explícito en la presentación y en los argumentos que dio a conocer, digo, con información muy precisa. Y, bueno, a mí por lo menos me sorprendió. Sí, en realidad, en la costa del Uruguay hay muchas personas queridas y que quieren mucho a Orlando y que han tenido un vínculo muy profundo. Entonces lo conocen bien. Y de allí surge esta idea, ¿no? Del hecho de que Orlando sea reconocido como un referente del vecinalismo en la provincia y sin importar, además, el partido político que gobierne, ¿no? De hecho, cuando planteamos el proyecto de capacitación a concejales en la gestión anterior, cuando el contador Val era el vicegobernador, la idea era que esta capacitación fuera para todos los concejales de todos los partidos políticos de la provincia. Entonces, ese ha sido siempre el espíritu de Orlando. Estamos formados en el movimiento político por la unidad y de allí nuestras, digamos, nuestras ideas, nuestras propuestas siempre han tenido ese objetivo, ¿no? La diversidad de ideas, el consenso, el diálogo en la política, sobre todo. Y si nos remontó más atrás a la escuela de formación política que trajo a Cerrito también, lo primero que hizo fue convocar opositores. Bueno, una de las condiciones para que se lleve adelante la Escuela de Formación Social y Política para Jóvenes del Movimiento Político por la Unidad era esa, justamente, que tuviera el consenso de todas las fuerzas políticas de la comunidad. Recuerdo que en aquella época estaba el padre Raúl Spahn también como párroco y él fue convocado para este lanzamiento. Y fue la primera escuela de formación social y política para jóvenes de Entre Ríos, así que también forma parte de nuestro orgullo. Un mojón más, de los tantos que dejó. De los tantos que dejó, ¿no? Y bueno, creemos que esto tiene que ver con un merecido reconocimiento hacia su figura política que siempre ha construido en armonía, ¿no? Y en apertura, sobre todo en apertura. Sí, sobre todo en apertura. Bueno, a esperar entonces la decisión de la vicecomunidad ahora. Sí, 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 entendemos que, bueno, van a seguir los procesos habituales de los tiempos que corresponden a los expedientes, digamos. Y bueno, luego la vicegobernadora se va a expedir al respecto. Así que aguardamos eso. De todas maneras, más allá de la decisión de la vicegobernadora, estamos felices. Es un orgullo, bueno, personal por haber sido mi compañero. Un orgullo familiar. Nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos. Estamos felices con este reconocimiento y lo agradecemos profundamente. Y un orgullo de la comunidad, ¿no? De Cerrito, que una persona que haya estado conduciendo los destinos de la localidad durante tanto tiempo, sea reconocida en la provincia, también es importante políticamente. Y bueno, también, por supuesto, un orgullo entrerriano, porque, bueno, es de destacar la labor de un intendente como Fernando. Nos ayuda a dimensionar hasta dónde llegó, quizás. O quizás no, recién estamos conociendo hasta dónde llegó, hasta dónde trascendió la imagen, la figura de Orlando. Sí, sí. Y de hecho, no he dejado de recibir mensajes para nuestra familia de gente de Alemania, de Italia, del Movimiento Político por la Unidad, de Chile. No sé si recordás a Rodrigo Sánchez Villalobos, que estuvo por acá, un intendente de La Ligua de Chile, que vino interesado en el tema de los biodigestores y tantas otras personas de todo el mundo que vinieron a conocer la experiencia de Cerrito. Y eso es como bien decís, Orlando ha trascendido. Y creo que ese es el objetivo de toda persona que transita, y sobre todo en la política, ¿no? Que colabore, que ayude y que quiere ver a la gente bien. Este reconocimiento es el fruto de esa huella que todos intentamos dejar, en esta vida, más allá de lo que queremos transmitir, pero esos valores, esos principios que nos han formado y que queremos dejar en los demás. Así que, bueno, nosotros continuamos con ese legado de hacer valer su trabajo, su labor, su buena fe, sobre todo, ¿no? Su don de buena persona. Así que, en ese camino seguimos y queremos destacarlo siempre, porque de él aprendimos y es nuestro referente. Gracias, Daniel, como siempre, un placer. Un placer, de circunstancias, ¿no? De hablar de Orlando y de hablar de su figura. Sí, gracias a todos los mensajes que hemos recibido, como te decía hoy, hacia nuestra familia, de reconocimiento y de emoción sobre todas las cosas, ¿no? Y de destacar que Orlando siempre está presente en el corazón de cada persona con la que se vinculó. Así que, un agradecimiento especial a toda la comunidad y a todos los dirigentes del vecinalismo de la provincia. Muy bien, última pausa. Cuando regresemos, estos son los temas que se vienen. Charla para estudiantes secundarios. Desde el Consejo Consultivo se realizó una reunión, una convocatoria. Altura del río Paraná y el pronóstico del tiempo. Ya volvemos. En Cerrito, el Rafa. Materiales para la construcción. Todo en cerámicos y revestimientos. Sanitarios y griferías. La más completa línea en cañerías y accesorios para agua, gas y cloacas. Repuestos y accesorios. Al momento de construir, el Rafa tiene precios insuperables. Destacada calidad. Las mejores marcas y atención que se distingue. Pida su presupuesto sin cargo y recibirá el mejor asesoramiento. Lo fino de la construcción lo encontrará en el Rafa. Materiales para la construcción. Ahora en su nuevo y remodelado local de Diagonal Comercio 151, Cerrito. Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre. Profesional habilitado. Tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre. Teléfono 154-664-025 o a nuestro mail dimassilvestre.gmail.com Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre. Proteger Seguros Generales. Rocío Sheppens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes. Proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz. Cerrito. Teléfono 4-891-309. Proteger Seguros Generales. ¿En qué podemos ayudarlos? Proteger. Estamos seguros. Muy bien. Mañana vamos a tener entonces una charla para estudiantes secundarios que se realizó en el Centro Cultural de Plaza de las Colañas. Ahora el comportamiento del río Paraná. En Iguazú, medido en baja, 5 metros 90. Corrientes, 2 metros 60. Crece en Goya, 2 metros 97. En Esquina, 2 metros 53. Crece en La Paz, 3 metros 06. Hernandaria se mantiene en 2 metros 73. En Paraná Baja, 2 metros 40. 2 metros 70. En Santa Fe, también en Baja Rosario, 2 metros 95. Pronóstico el tiempo para las próximas horas. Para mañana martes estará fresco algo de sol. Mínima de 7 y una máxima de 16 grados. Para el miércoles, algo nublado, muy frío, mínima de 7, máxima de 17 grados. El jueves, una semana bien fría vamos a tener. Despejado, frío, 7 la mínima, 18 la máxima. Esta fue nuestra última información. Regresaremos mañana, si os quiere, desde la hora 20 con otro segmento de noticias. Muchas gracias y hasta mañana. Regresaremos mañana, si os quiere. Regresaremos mañana, si os quiere.